Ya, la verdad, hace mucho tiempo que venimos recorriendo, ¿no es cierto?, las escuelas. Especialmente con Silvina, ya hace como 20 años, cuando ella trabajaba en la radio de Gustavo Erranz, en el RH1, ¿no es cierto?, ya venimos recorriendo las escuelas, ¿no es cierto? Bueno, y lo que te puedo decir es que estoy muy feliz porque he formado un lindo equipo, un grupo humano muy afectivo que me apoyan, y bueno, yo quiero agradecerles, como agradecerles a todos ustedes también que nos invitaron, ¿no es cierto? Bueno, y los voy a nombrar un poquito porque es muy importante. Claudio Fulcheri, que hace como 20 años, que trabajamos juntos en musicalización y sonido. Silvina, que ella y yo narramos, somos las narradoras del equipo. Y a raíz de que nosotros ya ahora, porque antes veníamos desarrollando cuentos, poesía, a partir del año pasado comenzamos ya con lo que se llamaría un recital musical, un compendio, a unar la literatura con la historia, la música, el arte, y bueno, para darle, digamos, más fuerza, como se está haciendo un poquito en las escuelas de Buenos Aires, Córdoba, en distintos lugares. Bueno, a Ana María la incorporamos el año pasado como la cantante, digamos así, del grupo. Y en guitarra me ha acompañado Marcelo Martínez y también, ahora en la actualidad, como Marcelito está más ocupado y nuestros talleres son de 10 a 12 de la mañana, ¿no es cierto? Emanuel Saluto, que es profesor de guitarra en las escuelitas de Río Tercero y otros. Bueno, nosotros, yo así te voy a contar un poquito, después la dejo a las chicas también que den su vivencia, ¿no?, de los talleres, porque cada uno tenemos la nuestra. Nosotros lo que hacemos es leer la poesía, pero después, a raíz de cada una de ellas, siempre lo que más nos interesa es dejarle a los alumnos una huella o un rastro humano afectivo. Por ejemplo, tomamos un supuesto caso, el mes de junio, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos? Afirmación de derechos de las Malvinas, el padre, mayo tuvimos, por ejemplo, mucho las fiestas patrias, Hernando. Entonces, aprovechamos, por ejemplo, el padre, se lee la poesía, yo les hablo de lo que es un padre, que eso es muy importante, ¿no? Hernando, que ellos conozcan los chicos, cómo se fundó la ciudad, qué hay en Hernando. Inclusive después, la canción es alusiva. Por ejemplo, a lo mejor, Hernando, cantamos todos el himno de Hernando. Lo del padre canta, mejor dicho, esta primera cantante, Ana María, sobre, a lo mejor, mi viejo, que lo hace muy lindo. Bueno, el tema es eso, ¿no? Yo creo que tanto, yo en todos estos años, en mis cuentos, en mis poesías, siempre traté de dejar más que tanta literatura, un mensaje. O sea que yo creo que lo más lindo es esa huella o ese rastro que a lo mejor podemos dejar en cada uno de los alumnos. Una ráfaga de pensamientos, como dice en sus aforismos Ana María Colasso, que también estuvo con nosotros leyendo en la escuela Bernardino Rivadavia. Bueno, yo decía anteriormente cuando mencionaba que ustedes iban a estar visitándonos, que es un aporte también a la educación, porque los chicos pasan un lindo momento, pero además también aprenden, conocen un poco más nuestra historia también, van conociendo lo que sucedió, no solamente aquí en Hernando, sino como mencionabas también los distintos hechos a nivel país y me parece fantástico. Pero ahora sí tenés un gran equipo, como mencionabas, Hilda, y está Ana María, por ejemplo, que quiero que nos cuentes también tu vivencia, tu propia experiencia acompañando a Hilda. Sí, yo agradezco mucho a estas dos personas porque me han cambiado la vida. Hilda también, Silvina, me siento valorada, haciendo lo que me gusta y trabajando, que es lo más importante. Así que me siento muy feliz cantar para los niños. Los niños les encanta ver una cantante en vivo o un cantante, en este caso soy yo. Así que estoy muy feliz y agradecida al equipo. Y como dijo Hilda, el equipo es hermoso, me hacen sentir muy bien, me siento muy libre. Haciendo, ella por ejemplo, Hilda me dice, bueno, necesito una canción para tal poesía. Bueno, a buscar una canción a cor de esa poesía. Y bueno, siempre la encuentro. Es un trabajo, ¿eh? Sí, por supuesto. Es un trabajazo. O también Silvina, que ella con sus narraciones también necesita una canción, así que ahí va la canción. Sí, me encanta porque me mantengo ocupada buscando las canciones, como vos decís, y haciéndolo unos cuantos repasos. Y ya sale. Y sale y los chicos... Sí, sí, eso es lo que he visto. Nunca me imaginé que a los niños en la escuela les iba a gustar tanto, ¿viste? Yo digo, no voy a poder... No, me acompañan, como ven en las imágenes. Me acompañan. Cantan conmigo, me siento, qué sé yo, que me dan cariño. Algunos se sacan fotos, me... Está muy bien. Algunos son cholulos. Autógrafos también. Sí, sí, piden fotos conmigo. No, me siento... ¿Qué más puedo pedir? Es gratificante. Sí. Estoy muy, muy, muy feliz y agradecida al equipo. Bueno, me imagino que en tu caso, Sil, le pones vos a estos escritos, que es muy importante, ¿no? Sí. También, ¿cómo es tu vivencia, tu experiencia? Bueno, Joana, primero un gusto poder estar acá en el programa de ustedes. Así que, primero, gratitud. Y, segundo, bueno, con este equipo, con Hilda, que casi dos décadas, Joana, casi dos décadas transitando por tantos lugares, auditorios, públicos diversos. También, ahora, yo le digo a Hilda que estamos en una suerte de gira por las escuelas, por los colegios, y es muy satisfactorio todo lo que está pasando. Yo le digo casi dos décadas cómo se pianta la vida, Joana, como dice el tango, cómo se pianta la vida. Pero, bueno, son momentos muy mágicos donde cada auditorio propone una reacción distinta y uno también va aprendiendo. Yo quiero decir que Hilda, más allá de que dice, es la reflexión, es ese objetivo que la mueve llevar y hablar acerca de los valores, Joana. Pero yo quiero destacar un aspecto que a mí no me parece para nada menor. En un momento donde en la sociedad estamos hablando de, ante una sociedad totalmente digitalizada, con el poder de la imagen, de las pantallas, poder promover y difundir la lectura, es una de las cosas que me parece a mí que debemos ponerlas en el punto número uno. Y yo creo que hay una frase, si me permitís, yo te voy a decir, porque siempre dicen que Jorge Luis Borges le decía a sus alumnos que el verbo leer como el verbo amar, como el verbo soñar, son distintos modos de felicidad. Y dicen que por lo tanto no aceptan el modo imperativo. ¿Cuál es el modo imperativo en la literatura? Cuando te digo, por ejemplo, anda a hacer algo, anda a traerme, anda a buscar, cosas así, el modo imperativo. Y nadie puede obligar a nadie a ser feliz. Claro, es como una orden. Como una orden, te doy una orden. Nadie puede ordenarle a nadie a ser feliz. Y la lectura, decía Jorge Luis Borges, es como el verbo amar y el verbo soñar, un modo de felicidad. Y yo creo que en este taller, como en todos los otros, hay un caminito profundo de tratar de incentivar y de ojalá que se pueda despertar esa felicidad que se produce al leer, al escribir, como decía al principio, en una sociedad tan pero tan protagonista de la imagen. Así que creo que ese también es uno de los aspectos a destacar. Y bueno, con Hilda también va con una pila de libros. Quiero aprovechar y ya cierro. En estos casos está hablando en un año muy especial, teniendo en cuenta que a nivel país estamos conmemorando el cuadragésimo aniversario de la gesta de Malvinas, Hilda, ha escrito varios poemas que están en sus libros, otros nuevos también que todavía no están porque son muy recientes, recién sacados del horno, Hilda, podemos decir. Y que se ha leído también en estos momentos, en las últimas actividades que se han hecho aquí en la ciudad. Y hablar de la historia de Hernando, hablar de mensajes, tiene un libro que se llama Soy Ciro, Busco Amigos, la historia de un perro, que en otros momentos lo hemos hablado, habla del bullying. Otro que es, para los niños también, Cristóbal Uncastor en Apuros, que habla sobre el tema de los valores, el respeto a las autoridades. Entonces decimos Prisionera del Temor, habla de la violencia de género. ¿Qué otro libro, Hilda? Tenés tantos libros de poesía. El de historia de la iglesia, hablando de las escuelas, de muchas instituciones. ¿Cuántos libros ya lleva publicados, Hilda? Y nueve libros. Nueve libros. Sí, poesía, cuento, novela, historia, un poco rico. Ya que estamos hablando de la historia de todo este trabajo, recordar también, Hilda, cuando se hizo ese taller del embarazo en la adolescencia, con un equipo interdisciplinario, porque hasta llegar acá a este momento se han trabajado un montón de cosas, de temas. Son muy importantes para la sociedad. Y bueno, te digo que muy agradecidos a todos, porque con todos, sobre todo con Silvina, hemos tenido la suerte de ser convocados en el año 2019 para representar a Hernando en la Feria del Libro Córdoba. Y bueno, ahí desarrollamos un cuento. Fue una experiencia muy linda, ¿no? Tenemos que agradecer mucho al señor Intendente y a la Directora de Cultura, María Elisa Rossi, por habernos convocado. Y bueno, recorridos de escuelas de las poblaciones vecinas, de ciudades vecinas, por ejemplo, en Río Tercero el Alexis Carrel, que también hemos ido. Así que que Anitta se vaya preparando un poco, ¿no? Son 20 años de mucha recorrida, así que Ana... Mucho recorrido. Lo que espera, ¿no? Adelante. Mucho, mucho, mucho. Bueno, y lo más importante, como dijo Sil, la lectura de escritura y también los mensajes, la huella que dejás en lo humano afectivo, porque eso es para mí muy importante. Lo más importante. Ana, yo quiero que me digas a mí y a toda la gente que las está viendo, ¿qué significa, Hilda, para vos, desde que empezaste, incursionaste en este trayecto? Yo ya le puse mi hada madrina, porque me rescató realmente, junto con Silvina, por supuesto, que una pensó en mí, la otra dijo sí. Así que creo que Silvina pensó, no sé cuál de los dos, no me quiero pelear. La cosa es que estoy ensamblada con este hermoso grupo, así que significa mucho para mí. Significa dar todo lo que yo siento, son tantos géneros que uno canta, que puede aprovechar y sacarlo, sus alegrías, sus tristezas, que son muchas. Entonces, eso cura, me cura el alma. Bueno, gracias, Ana María. Me cura el espíritu y me dan ganas de seguir para adelante. La verdad que Ana María, un verdadero hallazgo también, porque siempre dispuesta y, bueno, saca esta canción, saca la otra. Por eso yo tengo que agradecer mucho. Acá está Cristian Ruiz, que es testigo en nuestro camarógrafo. Sí, bueno, que también me ha hecho ya muchos videos, ¿no? Él, Hernán Platini, Hernán Platini también lo tengo que nombrar, muchos videos y... Trabajo un poquito. Sí, no, y sí, somos tan ingratas que siempre dejamos de lado, pero yo le quiero hacer un homenaje especial, que todavía hasta le debo el regalito del Día del Contador, que ha sido cuando, ayer, ayer. Bueno, a Gustavo Peretti, porque no sabés, nos acompaña a todas partes, nos filma, me ayuda, me ayuda a bajar el portafolio, los materiales. Sí, Daniel también nos ha acompañado a algunas partes. O sea, colaboradores son muchos. No, son muchos. La verdad que tengo mucha gente que me mima. Muy bien. Así que, bueno, y eso es lindo, trabajar así, ¿no es cierto? Sí, seguramente. Hilda, ya para ir cerrando, ¿cuál es la próxima escuela que van a visitar o cómo continúa este recorrido? Bueno, estamos visitando todas, el año pasado fue muy lindo, a fines de año justo egresó mi nieta y ahí hasta festejamos en esa escuela, yo me olvidé decirlo, y vos sabés que tuvimos la suerte de que estaba la inspectora de escuelas privadas, Valeria Villarreal. No sabés las felicitaciones que recogimos por revalorizar los temas de la nación, de la patria, de la ciudad, los humanos afectivos. Bueno, en cuanto a la escuela todavía no te puedo decir, pero seguramente que será para alguna, ¿no? Ahora el 13 de junio le decía a Silvina que es el Día del Escritor y estaría a lo mejor bueno hacer algo, pero bueno, todos estamos condicionados también por las familias, el tiempo, la escuela, la fecha que pueda disponer, pero sé que, bueno, seguimos con fuerza que es lo más importante. Seguramente. Bueno, yo felicito a Hilda, a Ana María y a Silvina también por este trabajo que están haciendo, que es muy importante, volvemos a reiterar, un aporte a la educación. Y bueno, queremos estar atentos a este recorrido, cómo continúa y demás también que nos estén avisando, así podemos estar presentes también. Muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a este programa y a todos ustedes.